En esta asignatura lo que van a aprender es, por un lado, herramientas básicas de gestión de proyectos que sirven en principio para cualquier proyecto, es metodología general, y luego también vamos a profundizar un poco en la metodología que utiliza SAP para el despliegue de sus proyectos, que es un tanto específica. La introducción al management de la gestión de proyectos es una asignatura de soporte para los alumnos que estudian SAP y que pretende darles claves a la hora de desarrollar su trabajo como consultores, porque todos los proyectos de implantación al final necesitan de herramientas para su gestión, para su desarrollo correcto. Los alumnos están altísimamente motivados, sin duda alguna, es un grupo además muy variado, con trayectorias diferentes, formación diferente, edades diferentes, empiezan con mucha fuerza, esperemos que sigan así durante todo el programa. ¡Gracias!